Bueno, pues, buenas tardes, chicas, a todas las que nos están viendo. Gracias por asistir a este gran evento. Y, bueno, nosotros somos de la compañía de Edicom. El día de hoy les vamos a presentar, como ya lo dijo Ivette, la implementación ágil de proyectos con plataformas low code. Y en este caso nos vamos a enfocar en cómo Edicom se adaptó a esta implementación, ¿vale? Entonces, bueno, primero que nada, ¿quiénes somos y qué hacemos? Edicom es una empresa internacional. Que se encarga de hacer la integración de aplicaciones, ya sea con servicios B2B o B2Government. En este caso se desarrolla un software como servicio, el SAS. Y, pues, con esto logramos optimizar y digitalizar los documentos que nos llegan a enviar clientes, hacer como este intercambio con el gobierno. Podría ser con, en este caso, el SAT en México. Y, pues, también hay como esa comunicación con los proveedores. Edicom tiene su sede principal en Valencia. Fue ahí en donde se fundó, con 491 empleados. Y la segunda sede fue en Ciudad de México, que se encuentra en Torre Reforma. Y a partir de ahí se fueron creando diferentes sedes. Ahí, como lo pueden ver en la gráfica, en diferentes países tenemos presencia. Y no solamente en esas sedes, sino que también tenemos, cubrimos a clientes de más de 60 países. Entonces, tenemos gran presencia mundial. Un poco de la historia de Edicom es que, bueno, en 1989 se hacía como la planificación de lo que sería este gran proyecto. Pero ya oficialmente, en 1995, es cuando se funda Edicom y se hace la contratación del primer programador. Es ahí en donde se crea la primera versión de Ediwin, que es el Ediwin 400. Ediwin es nuestro software, digamos, la herramienta que más se utiliza para el intercambio de todas estas aplicaciones o mensajes de nuestros clientes. Entonces, posteriormente, un dato importante se da en el 2000, que es cuando se abre la sede en Ciudad de México. Como les comentaba, actualmente nos encontramos en Torre Reforma. En 2015 es cuando integramos las metodologías ágiles a nuestra organización, a nuestro equipo de trabajo, basándonos en Scrum y Kanban. Y, bueno, a partir de cuando se dio la pandemia, es cuando pasamos, o bueno, pudimos pasar a trabajar totalmente online, porque desde el 2013 ya se había implementado esta modalidad de teletrabajo, de home office. Entonces, fue muy fácil el pasar online en la pandemia y seguir trabajando y realizando nuestros proyectos con los clientes. Entonces, ya en 2021 es nuestro, se instala o se crea nuestra sede en Murcia. Este es nuestro nuevo centro de trabajo. Y, bueno, los perfiles universitarios que más aplican o que más destacan en Edicom son los ingenieros informáticos y los ingenieros de telecomunicaciones. Obviamente, también se engloban más carreras en nuestros departamentos. Ahí, como pueden ver en la presentación, tenemos más de 100 ingenieros en los departamentos de sistemas. Y, bueno, como este evento es de mujeres, Edicom siempre ha tratado de integrar el, no sé, el instinto femenino a todos estos, a las soluciones. Entonces, actualmente trabajan alrededor de 200 mujeres en Edicom en nuestras diferentes sedes. Y, bueno, acerca de nosotras, Ivette ya había dado una breve, pues, presentación. Yo vuelvo aquí a decir mi parte, que, bueno, yo me llamo Itzel Soto. Soy licenciada en ciencias de la informática egresada del Instituto Politécnico Nacional en México. Y, bueno, lo que me gusta de Edicom es que no solamente es un proyecto en específico, no te especificas en un solo país, sino que cada vez te van poniendo más retos con diferentes soluciones para clientes de otros países, pues, en especial Latinoamérica. Y también te dan la oportunidad de explorar otras áreas de Edicom, como lo son el soporte al cliente o lo que es la gestión de proyectos, el ayudar a todo el equipo de trabajo en solucionar los problemas. Entonces, esto me ha ayudado a desarrollar este tipo de competencias, pues, recién que egresé de la universidad. Entonces, pues, es mi primer trabajo y la verdad es muy bueno. Y, bueno, le doy la palabra a mi compañera Cristina. Muchas gracias, Itzel. Mi nombre es Cristina Albir. Yo soy de España. Soy egresada de la Universidad de Valencia. He estudiado ingeniería en telecomunicaciones. Y también tengo la titulación de Computer and Communication Network Engineer por la Universidad Politécnica de Torino, en Italia. Ingresé, apenas finalicé mi grado en Italia, ingresé en Edicom, ingresé trabajando en la zona de América. Esto me permitió conocer la facturación de varios países de toda América, principalmente de México, de Uruguay y de Argentina. Posteriormente, pasé a la zona internacional, principalmente, obviamente, por conocer el idioma, al área de Italia, donde me encuentro también actualmente. Y siempre he ido por otros departamentos porque es muy importante conocer cómo trabajan, cómo trabajamos en la compañía para poder después integrarlo y poder ayudarnos entre nosotros. A día de hoy, soy team manager de un equipo brillante. A continuación, vamos a ver cómo realizamos la implementación de proyectos haciendo uso de plataformas low-code que desarrollamos nosotros mismos. El detonador de cualquier proyecto puede venir por dos vías. Una de las vías sería el cliente que nos muestra una necesidad y otra de las vías sería un cambio normativo, una nueva legislación que nos lleva a hacer desarrollos para poder hacer que nuestros clientes trabajen en esos países o con esas modificaciones. Entonces, digamos que el área de comercial se reúne con el responsable de área. Analizan la información, reúnen la información y nombran a un director del proyecto. A continuación, nombran también a un responsable técnico de dicho proyecto. A partir de ahí, desgranan los puntos que son necesarios y se reúnen. Hacen un equipo de trabajo con compañeros de desarrollo, de soporte y de cada uno de los departamentos. Así nos ayuda a coordinarnos entre nosotros y que el proyecto finalice con éxito. Es importante esta parte de que participen en cualquier fase del proyecto todos los departamentos. A continuación, vamos a ver esto que os acabo de dar una pincelada en profundidad. Entonces, para cualquier proyecto empieza con una fase de análisis. En esta fase de análisis se analizan las exigencias, ya sean exigencias de trabajo de nuestros clientes o exigencias fijadas por las administraciones públicas, por los gobiernos. Lo primero que debemos hacer es trasladar esto a nuestro SaaS, a nuestro software y a nuestras herramientas con las que trabajamos. Aquí empezamos a definir las exigencias que le pasaremos a nuestro departamento de desarrollo para que las pueda programar. Y también el departamento de desarrollo, después con estas exigencias, le pedirá al departamento de sistemas las máquinas, el hardware necesario para que se pueda implementar. Siempre, en cualquier proyecto, en esta fase de análisis tratamos siempre de ofrecer un valor añadido a nuestro cliente, alguna funcionalidad que le pueda ser útil en su día a día, porque al final trabajamos para nuestros clientes y es importante hacerles la vida más fácil. Para llevar a cabo cada una de las tareas y de los requerimientos fijados en la fase de análisis, trabajamos con metodologías ágiles. El departamento de desarrollo trabaja con Scrum, el de sistemas con Kanban y el departamento de integración del software trabaja en un sistema propio, con un sistema de planificación propio, basado en Scrum y Product Management. Esta metodología ETM está diseñada para adaptar las necesidades de DICOM, del departamento de integración del software. En cualquiera de estas metodologías es un engranaje que hace que trabajemos todos en equipo y que el conocimiento se reparta por todo el equipo. Esto tiene unos pilares fundamentales que son la comunicación, la implicación de cada uno de los miembros en el equipo y la responsabilidad tanto individual como responsabilidad de equipo. Ok, bueno, después de que se da esta planificación, la forma en la que se trabaja es que primeramente el director del proyecto es quien va asignando las actividades, las va asignando a los diferentes consultores del equipo y nosotros lo manejamos por sprint. En el caso del departamento de integración de software, lo manejamos el sprint por una semana. Entonces, nosotros tenemos reuniones diarias en donde tenemos que dar un estatus de cómo vamos con las actividades y si estamos teniendo algún problema o que podría retrasar la actividad o el objetivo de ese sprint. Y cada semana tenemos una reunión en donde ya se da como tal el estatus de cómo fue la semana, cómo es que llevamos nuestra actividad de ese proyecto y si es que se logró el objetivo, cómo será la siguiente semana el proyecto y, bueno, esto es hasta la conclusión de las actividades. Y posteriormente ya se tiene, cuando se da el paso a producción, ya se tiene una reunión con los directores del proyecto en donde se analiza o se confirma si los objetivos que en la fase de análisis se escribieron, se documentaron, se lograron, se lograron terminar. Y nosotros para, pues, hacer uso de esto de las herramientas de gestión, tenemos herramientas web propias de Edicom que nos facilitan el gestionar las tareas de todos los departamentos. De esta manera cualquier persona puede acceder al ver el estatus de la tarea o del proyecto, cómo se le ha dado el seguimiento, la documentación que ha tenido y entonces se nos hace mucho más fácil darle trazabilidad a las actividades. Esta tercera fase es el grueso de, se realiza el grueso del desarrollo y se desarrollan los módulos que hemos planificado en la fase anterior, en la fase de planificación y que hemos requerido hacer en la fase del análisis. Edicom mantiene millones de líneas de código, ese código es testeado y tanto como código en sí como como producto. Es decir, que la usabilidad que se le vaya a dar al desarrollo realizado sea la esperada. Por otra parte, tenemos centros de procesamiento de datos en los que la función, la característica principal sería la alta disponibilidad de la información y la seguridad de los CPDs. Por otra parte, para el almacenamiento, tenemos bases de datos tanto relacionales como no relacionales. Las bases de datos no relacionales como puede ser Elasticsearch aumentan la velocidad de acceso a la información. Utilizamos tecnologías y estamos, las últimas tecnologías, estamos siempre tratando de estar en la vanguardia tecnológica y para el control de versiones, por ejemplo, utilizamos GitLab. Para la gestión de bloqueos y las cachés usamos Hazelcast. Para los despliegues utilizamos Maven y los dockers los utilizamos para poder separar los procesos y que así no se obtener la independencia de las ejecuciones. La fase de la puesta en marcha del proyecto, aquí es donde el departamento de integración del software utiliza la programación low-code. La programación low-code se basa en realizar un producto entregable con la mínima programación posible. Se utilizan interfaces gráficas en las que es muy fácil, usando el drag and drop, realizar parametrizaciones y así esto nos permite reutilizar código y adaptarnos a las necesidades del cliente de una forma más ágil porque la programación nos evita tener que preocuparnos por la implementación tecnológica que lleva por detrás. Entonces, siempre la adaptación al cliente es muchísimo mayor. Bueno, y les tenemos como ejemplo un caso práctico de cómo es que se maneja esto de low-code. Entonces, los voy a poner en contexto. Esta pantalla que están mirando es nuestra plataforma de Edwin. Entonces, nuestro cliente recibe órdenes de compra y genera su factura en su SAP, en su sistema. Y por alguna comunicación interna nos la envía a nosotros. Entonces, es aquí en donde entra nuestra plataforma de Edwin. La recibe. Aquí ustedes pueden observar, pues, este registro. Digamos que esa es la factura. Y entonces, ahora lo que se va a programar, digamos, con low-code es un workflow en donde pueda haber como una validación previa antes de que se pueda mandar al SAT esta factura. Entonces, vamos a agregar ciertos estados. En este caso, el de verificada almacén que va a corresponder primero al almacenista. Será quien primero revise esta factura que llega. Y después, como pueden observar ahí, va a ser solamente el contador, el perfil contador, por así decirlo, quien va a observar estos estados. Posteriormente, aquí pueden ver que solamente con arrastrar y soltar y generar algunos parámetros, se puede ir agregando, pues, esta programación. Obviamente, todo se realiza de manera interna, pero al final para nosotros es como un proceso muy transparente. Entonces, aquí ya vemos que se agregó el nuevo estado, que es el de aprueba factura. En este caso, el contador, una vez que observa que según el almacenista ya verificó la factura, él se encarga de nuevo de volver a verificar esta factura, a lo mejor sus cantidades, que todo esté correcto. Y una vez que lo valide, pues, la va a poder enviar al SAT. Aquí pueden ver que se agregó como una transición de note. Esto podría ser como un valor añadido para el cliente en el que el contador, al validar la factura, pueda agregar una nota en donde diga fue validada o aprobada por el contador tal. Y así, de esta manera, el cliente puede tener una serie de registros de quién está validando las facturas, por si llega a pasar algún inconveniente, saber qué usuario está haciendo estos cambios o quién lo aprobó. Entonces, así con un simple botón de guardar, se guarda este proceso. Y aquí vamos a ver cómo trabaja. En este caso, estamos en la parte superior derecha, podemos ver que nos encontramos en el perfil del almacén. Entonces, le llega la factura. Y si se dan cuenta, aquí en la parte izquierda está solamente la carpeta de pendientes. Aquí van a aparecer todas las facturas pendientes que tenga por revisar el almacenista. Entonces, el almacenista puede abrir la factura con una pantalla de edición y puede verificar igual cantidades, lo que sea. Y una vez que el almacenista comprueba que es correcta, puede cerrar, digamos, puede activar el estado de que ya lo revisó. Y, bueno, esta transición es muy rápida, pero ahora nos podemos dar cuenta en la parte superior derecha que ya nos encontramos en el perfil del contador. En la parte izquierda ya tenemos nuevas carpetas, que es la de verificada almacén y registrada. En verificada almacén solamente van a aparecer las facturas que previamente el almacenista ya aprobó. Y entonces, ahora el contador es quien tiene que revisar, le tiene que dar un doble check a la factura y después enviarla, enviarla a, digamos, a timbrar. Entonces, aquí es en donde termina este sencillo workflow, que, pues, como vimos, fue solamente con arrastrar y soltar. Y, bueno, ya la fase 5 ya es el paso a producción de lo que es nuestro proyecto. Pero no porque haya sido, no porque ya se haya cerrado el proyecto quiere decir que nosotros nos desapegamos del cliente, sino que continuamente se le está dando seguimiento. Nuestro departamento de 24x7 monitoriza todos los procesos de los clientes y tiene alarmas. Entonces, si en algún momento llega a fallar algún proceso o algún documento tuvo un error o a lo mejor hubo alguna intermitencia con el SAT, este 24x7 lo revisa. Y si es un problema interno o algo que se pueda arreglar desde nuestro lado, lo hacemos en cualquier momento para que no se detenga, pues, digamos, la facturación del cliente, no se detenga nada de producción del cliente. Y si es algún problema que tiene que ver con algún dato que envió mal el cliente o a lo mejor su sistema está con igual intermitencias, se le avisa, se le notifica y este soporte es continuo. Incluso si no llegara a ver de nuestro lado alarmas y el cliente llegara a tener alguna duda de cómo funciona su producto, a lo mejor se encuentra con algún error que no reconoce, siempre puede llamar a soporte y, pues, se le va a resolver esta duda, esta consulta. Siempre habrá como ese seguimiento porque el objetivo, pues, es garantizar el éxito del proyecto aún cuando termina. Trabajar en Edicom. ¿Por qué Edicom? La atractiva inicial para mí de Edicom fue el entorno de trabajo internacional que me ofrecía, las revisiones salariales, periódicas y también la formación continuada. Día de hoy he hecho cursos de liderazgo, de comunicación, de idiomas y continúo haciendo cursos. Y, actualmente, ¿por qué continuar en Edicom? Edicom siempre está en la vanguardia tecnológica y eso es muy importante para mantenernos en nuestra profesión siempre al día. Por otra parte, el equilibrio entre el trato con el cliente y el desarrollo técnico está muy equilibrado en la posición en el departamento de integración del software, que es en el que me encuentro yo. Y a mí eso me gusta. Además, tiene diferentes puestos que, depende de tu perfil, de tu carácter, se pueden adaptar a tus necesidades. Y, por último, el buen ambiente de trabajo. Queríamos terminar la presentación haciendo mención a una frase del libro negro del programador que indica que en software, bello y elegante, significa fácil y barato de evolucionar y mantener. Y supongo que todas vosotras estaréis de acuerdo con ellas. Gracias a los organizadores por contar con Edicom para este evento y gracias a todas por vuestro tiempo. Gracias. Gracias.